bueno continuamos con la saga de cagadas y violaciones a roms continuamos con Mario bro hay que seguir explorando crees que no me ha salido 1 a 9 como cambiar la canción a tu inicio esa es la clave hay verga porque otra vez desde el principio yo no le yo no lo devolví creo que uno viene a la mitad que se reinicia claro que cagada tanta corrupción me está dando grito bueno eso ya está hay verga de sonido de mierda que es hay que pasa pitch no tienes ojos sonido de mierda todo bien hasta ahora todo bien hasta ahora todo bien todo mal hasta ahora todo mal hasta habla bueno todo está bien solamente a rayas yo sabía que iba a ocurrir algo na que cagada de cosa porque verga mezclad un vómito de textura ahí no 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 me defraudes así maldito no esta gripa me tiene su Jodio. Ok. No hay enemigos. No puedo sacar cosas del piso. Todo está jodiendo. Estamos en la hondona de los bits sin resultado, ¿o qué? No. No. Sí, ¿no? Estamos ya en la hondona de bits resultantes. Los resticos de bits. Aunque aquí cambió algo. Yo. Bueno, eso para una canción de Apex Singer. Eso es otro con... Estoy jodido. Parezco un viejito. Antes de despertar Mario quiso ir a una caverna cerquita y la sorpresa que había fue que había una perra. Y se crasó. La re concha. Ahora estamos en la hondona de bugs. Ay, verga. Ay, mira la cara de pich, huevón. Mira la cara de pich. Una cara demoníaca. Ay, verga. Me escogí a la hija del diablo. Rurururú. Ahora todo. Ay, ay, ¿qué es eso? Ay, huevputa. Muere, maldito demonio. Esto va a hacerle a unos sustos, huevón. Muere. Ok. Ok, qué miedo. Ay, verga. El fantástico mundo demoníaco de pich, Karen, alga. Bueno, me supone que por acá hay un poco, ¿no? Esto. Vamos a tirarlo ahora que ve como suena. Ah, ¿eso qué fue? Por Dios. Vamos a llegar donde weirdo a ver qué hay. Quítense. Vamos a ver si dejan porque es que... A eso. No, maldita sea. Exrururu. Esperen, what the hell? El ru es porque estamos en Rusia. Mira, meia estrella ahí. Esto cada vez me genera más miedo. Vamos a ver que sale del piso. Un pájaro. Esos pájaros no son los que están encima de una alfombra. Esto es un vómito de bits increíble Verga, ay, los FPS se bajan, coño ¡Quítense! Ay, mierda Creo que salimos de la onda de bits sin resultado Una cagada colectiva Llena de estrellas y putas Eh, supongo que Llegar a Bird 2 es casi imposible Pero igual hay que coger este Pawnhip Puedo manejarse Malparias Corazoncito ¿Qué? Creo que por acá me puedo ir Por acá me puedo ir con la habilidad de voladora de esta perra Creo que puedo llegar a Bird 2 Aunque lo dudo mucho ¡Ay, verga, me morí! Maldito planeta de culo Bueno, ya, no sé el próximo bit que tendrá Yo creo que esto va a poner peor ¡Neeh! 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 Perdón por mi tos, pero es que mi tos está... Creo que también corrupto ¡Neeh! 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 Mundo, interrogación Nos depara una cagada increíble Yo sé que esto no va a ser... Esta corrupción no va a ser en vano O si no, vea, ya el mundo de nieve ¡Feliz Navidad! Y la música está una encima de otra ¿Qué hay abajo? ¡Nada! ¿Qué hay acá? ¡Nada! Todo está de nieve, color azul ¡Qué lindo! Y eso no funciona Mundo, remite esta mierda No, eso no hace nada Bueno, vamos a ver si podemos llegar a Virto ahora, sí Maldito PoW no sirve Vamos a ver a Virto, a ver cómo está Yo creo que ese Virto debe estar ya, pero f**k ¿Qué? ¿Qué? Estar es jodido Ay, como carajo es que uno llega a río Se me olvidó Allí por esa partica de mierda ¿Qué? Pedo con esto Nah Amor, esta debe estar peor No Es una aviación Doopster de Mario Bros Doop, doop, doop Oh, oh my god No salió una planta Sino una plantica Es una planta de marihuana para viajar Oh, what the hell is going on here ¿Qué es eso, my god? Bueno Ay, mierda ¿Qué pedo? Ok, creo que vamos por buen lugar Ok Ya estoy, llego La cagada hecha juego A ver si me adelanté a juego con juego Le llamo a visque Nintendo Nightmares Creo que le llamo Es una cagada de juego Eso sí es el error, les digo Vi a Vanessa a buscar eso Y le digo pues que Es una belleza de juego Ah, ya están saliendo Por errores Mil cuatro Ya estamos en el beat mil Por acá tiene que ser La cagada suprema Ay, Dios Debo de verdad encontrar como carajo Corruptear Super Mario 64 Tengo demasiadas ganas de corruptear Demasiadas ganas de corruptear Y también este Vinace House Pues si no conoce a Vinace House Es un corrupto famoso También corruptivo Metal Gear Se olí un juego de Playstation Que es más complejo Tiene más beats Este hijo de puta es un monstruo Super Mario Bros Bueno, ya No Nada Bueno, ya aquí estamos En la hondona Resticos Ya Aquí no hay nada Bueno, voy a dejar el video Hasta ahí Vamos a ver Que nos depara No, puro errores Puros resticos Puros resticos Miren Ya no hay nada Ya no hay nada Voy a seguir buscando Pero No Ya son puras cagadas Ya son puros 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 resticos Vamos a ver esto Ok Mundo 1 Please let's work No Ya Con esta termino Gracias a La 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 pantalla cremita Espero Les haya gustado Esta mierda De corrupción Pues Yo Ver tantas Corrupción Me da Todos Me da sueño Con esta Me despido Mar Verga ¿Qué le pasa a la cámara? Ya sabía Suscríbanse Si les da la malparida gana Espérate No mato un ancu Vení para acá Ancu Karen Alga de mierda Vení Ok Gracias por ver Mío Gracias por ver Más Má Má Má